La vida sin esfuerzo no es nada. Para conseguir cualquier cosa hay que realizar un esfuerzo. Y a veces el esfuerzo es importante. El esfuerzo es un medio de conseguir algo, es una herramienta para conseguir algo. Pero el esfuerzo es un fin en sí mismo. Las cosas que se consiguen con facilidad no valen casi nada. Y la suerte no existe. Las cosas le van bien a aquellos que realizan esfuerzos continuos y se colocan en situación de poder conseguir una cosa. Ya lo decía Gandhi. El verdadero recompensa del esfuerzo está justamente en él mismo, en la realización del mismo. Porque el esfuerzo te hace ser. Lo que tenéis, lo que tenemos, lo podemos perder. Pero lo que somos nunca lo perderemos. Nadie nos lo podrá quitar. Por tanto, yo quiero una vez más, otro año más, poner de manifiesto la labor importantísima que está haciendo la Fundación en el sentido de conseguir que los chicos vosotros seáis. Y por otra parte, agradecer a las empresas también la oportunidad que se les da a la Fundación y a los chicos de poder desarrollar esas oportunidades, de enseñarles, de conducirlos durante la etapa en la cual están trabajando. Y de un modo muy especial en estos tiempos tan difíciles, donde el empleo está tan complicado y donde las empresas tenemos tantas dificultades para incorporar gente.